¡Nuestra democracia! Tras una ceremonia culminada con un ritual aymara, la marcha había salido el 23 de noviembre de Caracollo, en el departamento de Oruro, al oeste del país. El expresidente Evo Morales estuvo presente durante todo el trayecto, acompañado por miles de militantes del MAS, el oficialista Movimiento al Socialismo. Tras la llegada de la marcha a la capital boliviana, Morales se dirigió a sus seguidores. También el actual presidente se mostró triunfante después de una semana de caminatas. ¡Felicidades al pueblo boliviano! El tono se endureció desde la central obrera boliviana. Su secretario ejecutivo habló tras la marcha de nacionalizar las empresas del departamento de Santa Cruz, el más rico del país. Bolivia vive una profunda división política desde finales de 2019, cuando Evo Morales renunció a la presidencia, con numerosas protestas en su contra, por sospechas de fraude electoral. Ahora de nuevo en el poder, el MAS atribuye a la actual oposición un golpe de Estado para llevar a la presidencia Yanín Áñez actualmente en prisión preventiva. sinMusic del part York, el presidente del comprido de capital boliviana. ¡Felicidades que merece una la presidencia!